Sí, bueno, sí, realmente consideramos que esto es una cosa muy importante de parte de... nosotros vamos a decir por dónde lo tomamos, ¿no es cierto? Que es realmente por parte de dos comerciantes, sancardinos, devenidos deportistas de hace muchos años, pero que realmente hoy nos están representando principalmente al comercio de la ciudad y de toda la región. Yo creo que hay un fin del por qué el Centro Comercial intuó en hacer este momento, porque realmente creemos que no se da todos los años, no se da en cualquier momento, hay momentos exclusivos y este yo creo que es uno de ellos, ¿no? Claro. Carlos, hablando un poquito también en el marco de la charla que tuvieron, decían ustedes cuántas cosas que nos enteramos que por ahí no sabían, ¿no?, de los deportes sancardinos y de todo el sacrificio que se hace, ¿no?, para estos méritos deportivos. Sí, por supuesto, si no hubiera sido por esta ocasión, no hubiéramos enterado a la perfección del esfuerzo que llevan, que tienen esta gente para poder lograr estos logros, el esfuerzo que es no sólo físico, económico, de tiempo y todo lo que dejan para poder continuar con esta disciplina, que en el ámbito de la gente común no se conoce, ¿no?, no está suficientemente difundido, pero realmente es para elogiar y es sobre todo para tener presente que es realmente un ejemplo, un ejemplo de tesón, de esfuerzo, de dedicación, además de dedicarse a sus actividades normales como todo comerciante, como lo dijo bien Daniel, son el definitiva comerciante de nuestra ciudad que a su vez se dedican a un deporte con mucha profesionalidad. Claro. Hablando justamente de esto, Rubén, decíamos, ¿no?, de que también uno está presente como institución en estas cosas, no solamente en lo que hace el Centro Comercial, previamente dicho, con el comercio y la industria local, ¿no? Exactamente. Y bueno, tendremos que agarrar la bicicleta nosotros también. Claro, igual es un poquito complicado por lo que contaban, yo no sé si me animo. Bueno, Matías y Daniel, te imagino muy agradecidos por el reconocimiento, ¿no? Sí, sí, y hablar, ya lo dijimos en la reunión, es muy agradecido al Centro Comercial y Industrial, y es bueno, nosotros dejamos la aposta para que nos sigan, chicos, se enganchen con esta disciplina que es tan noble, y Dios quiera en un tiempo no muy lejano, tengamos juveniles, infantiles, desarrollando esta actividad a nivel local, provincial y, por qué no, internacional. Claro, esa es un poquito la idea, ¿no, Daniel? Más allá de los logros que ustedes han obtenido, en las próximas carreras que piensan correr, también generar un poquito más, fomentar esta disciplina en San Carlos, ¿no? Sí, yo creo que sí. En San Carlos el tema de la bicicleta está bien, pero bueno, la idea es, con el tiempo, poder llegar a tener un esporista de ciclismo, que, por ejemplo, Rafael no lo tiene, y es por eso que surgen tantas figuras de esa ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué no tener en San Carlos? Se puede trabajar y, con el tiempo, poder hacer un circuito, una pista y, bueno, poder sacar, porque es una figura elite o juvenil, o simplemente para que la gente tenga un lugar para ir a pedalear y, una vez al mes, hacer un encuentro, como se hace en Paraná, en Rosario, en San Nicolás, que tienen carreras cada quince días, que se pueda hacer acá en San Carlos. Y yo creo que es un sueño que, tal vez, de un día lo podamos cumplir.